Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Fallece en Cuba el combatiente Pedro Gerardo Gutiérrez Santos, asaltante del Moncada. El revolucionario tenía 92 años en el momento de su muerte. Llega a Cuba segundo buque mexicano con 1.283 toneladas de ayuda humanitaria. La agencia cubana de noticias especificó que la carga se compone de materiales médicos gastables, mascarillas, oxígeno, gel desinfectante y alimentos. Un niño de tan solo 10 años habla a los pasajeros sobre la situación en Cuba en vuelo de Virginia a Washington. Ahora mismo el pueblo cubano está en las calles luchando por su liberación y por sus derechos por su liberación del comunismo. Dijo a los viajeros Daniel Ferrer, quien se define como un joven patriota americano. Esto es el descaro total. Régimen premia a policías en Cuba que reprimieron protestas. En el espectáculo estuvo presente Odalis Pérez Rodríguez, funcionaria del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y otros funcionarios comunistas que exigían a los policías repetir consignas contra Estados Unidos. Activista cubana María Cristina Garrido está presa y acusada de liderar las protestas del 11 de julio en Quibicán. Michael Bayar se encontró a su esposa más delgada, pero firme en su compromiso de continuar por aportar su grano de arena por democratizar Cuba y movilizar el cambio que necesita a la sociedad. Armando Saldívar, otro de los jóvenes presos por las protestas en Cuba. El joven fue detenido en el Capitolio y trasladado a Cienconaldavo. Luego, lo condenaron a 10 meses de prisión en juicio sumario, según Cubalex. Empresa estatal de Bayamo vende toallas a mil pesos. ¿En qué país del mundo algo así cuesta casi la mitad del salario? El gobierno cubano fijó a partir de este año el salario mínimo en 2.100 pesos cubanos. Edica. Triste ver a alguien de otro país que dice que Cuba es un paraíso. No vayan de vacaciones, vayan a vivir en un año nos vemos. Se lee en el perfil del cantante. Seguidores de InfoCuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Pablo Casado usa reunión de Biden con líderes cubanos para atacar a Pedro Sánchez. Es lo que pasa cuando te pones del lado de la dictadura de Castro y de Maduro, dijo Casado, representante de la derecha española al presidente Pedro Sánchez. Gente de zona lanza primera bola en Fuegos de los Marlins con camisetas de Michael Osorbo y Etero Alcántara. Los artistas cubanos llevaron patria y vida al fuego entre los Miami Marlins y los Yankees de Nueva York. Denuncian represión de la policía cubana a mujeres y niños albergados en San Isidro. Salieron este sábado a protestar pacíficamente por el tiempo que llevan, esperando a que fueran a buscar a cinco niños enfermos de COVID-19. Camila Costa identifica a su represor de la seguridad del Estado. La periodista cubana Camila Costa logró identificar a sus represores de la seguridad del Estado. ¿Quién le mantienen? Un acoso. Más de 1.500 niños se infectaron con coronavirus en Cuba en 24 horas. En el último parto ofrecido por el MISAP de Cuba, se informó que unos 1.628 niños resultaron infectados con coronavirus. Avioneta con frase Patria y Vida sobrevoló las playas de Miami. Este domingo una avioneta sobrevoló varias playas de Miami en Estados Unidos con la frase Patria y Vida ondeándose en el cielo. Nos despedimos de una edición más de noticias del día lunes 2 de agosto 2021.